y buenas buenas amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo del canal hoy les tenemos un unboxing de un samsung galaxy j6 un maravilloso dispositivo que yo a mi parecer va a ser el reemplazo del samsung j7 prime por sus características y por su nueva pantalla super amoled bueno amigos no les digo más porque he quedado un poco anodado igual que mi amigo de hierro y bueno no siendo más no se pierdan esto un bolsillo vamos con el vídeo bueno amigos como les estaba diciendo en la introducción hoy tenemos el unboxing de el samsung j6 un samsung producto oficial para colombia y es una versión de una sola sin que es la que vende claro móvil en colombia ok antes de abrirlo y de desempaquetar lo vamos a ver algunas especificaciones que nos muestra samsung aquí en la parte de atrás de la caja y aquí tenemos que trae una pantalla super amoled la pantalla pantalla infinita o infinity display que ya esto lo está implementando samsung en sus teléfonos gama alta pues ya lo tenemos en la gama media en la serie j de sanz ok tenemos escáner de huella eso quiere decir que vamos a poder desbloquear el equipo con la huella dactilar y bueno ya como especificaciones de procesamiento aquí tenemos que nos trae un procesador octa core de 64 bits nos trae una pantalla de 142 puntos 5 milímetros y de 5.6 pulgadas también tenemos una cámara posterior de 13 megapíxeles en lo que nos dice aquí en la caja y una frontal de 8 megapíxeles y una buena memoria interna de 32 gigas me parece espectacular muy buena capacidad de 32 gigas pero lo que si no me parece un poco suficiente es la memoria de ram que es de 2 gigas me parece un poco deficiente ya que hice una comparación del samsung j6 con el j7 y el j7 prime nos trae una memoria ram de 3 gigas me parece que nos dan un poquito más de rendimiento y bueno he hecho algunas comparaciones para aquellas personas que quieran ver la comparación entre el samsung j7 y el j6 j7 prime perdón y el j6 pueden ver por aquí arriba pueden ver o por acá pueden ver el link de esta comparación pero ya sin más que hablar vamos a abrir vamos a desempaquetar este teléfono y aquí lo abrimos y aquí tenemos un modelo que es dorado en la parte de atrás y la parte frontal es totalmente negra que es la pantalla super amoled ok vamos a dejar el dispositivo un poquito aquí al lado y vamos a ver que nos trae la caja en la parte de adentro que nos trae este equipo aquí abrimos bueno aquí nos trae una aguja un interruptor una puya para extraer la zinc card de este dispositivo y la bandeja de la micro sd la dejamos por aquí tenemos un manual un manual una guía de inicio para esto lean será si quieren evitar algunos contratiempos con el equipo más adelante y para que eviten gastos adicionales y de llevar su equipo su equipo algún servicio técnico por cosas sencillas que se puede solucionar leyendo el manual y ahora aquí dentro la caja discúlpeme pero tengo la voz un poquito dañada y aquí tenemos el cable usb la entrada del para carga es entrada micro usb la convencional la viejita ya un poco obsoleta ya estamos usando más lo que es tipo c y por aquí tenemos los audífonos tienen unos audífonos de regalo samsung nos regala estos audífonos y por aquí tenemos el cargador que es de 5 voltios a un amperio ya en este equipo no vamos a tener carga rápida ya que para carga rápida mínimo necesitamos 2 amperios para que la carga no sea un poquito más ligera bueno vamos a acomodar esto por aquí y vámonos a ver y voy aquí a cerrar vamos a sellar todo dejamos todo esto por aquí cerramos la caja y la dejamos por aquí al ladito y bueno ya más adelante un poquito ya encendí el equipo para no tener que hacer toda la configuración toda la configuración que nos da de inicio y bueno este es el maravilloso samsung j6 en su versión dorada en la comparación que hice anteriormente con un samsung j7 nuestro una versión negra o una versión azul oscuro azul turquía algo así pero creo que es más negro que azul y bueno por este lado podemos ver que tenemos el botón de encendido y encendido que hace las veces de botón de bloqueo y tenemos la salida de el alto parlante el auricular para las llamadas aquí en la parte de atrás tenemos el sensor de huella dactilar aquí bueno es un poquito creo que si queda preciso ahí no sé para mi mano queda preciso para algunas personas que tengan la mano un poquito más pequeña se les va a ser un poquito más difícil acomodarse a esto pero me parece que está en buen sitio esta parte trasera es de de pasta no es de metal y por aquí tenemos el lente de la cámara y tenemos el flash de la parte trasera en el otro extremo tenemos las teclas de volumen abajo y volumen arriba y por aquí tenemos la parte de las bandejas de la sincar y la micro sd que voy a aprovechar para mostrar no voy a usar la aguja que trae en la caja para no para no abrir la bolsita que nos tiene ahí ya que el teléfono es nuevo y no lo voy a desampar que tal ok aquí vemos las dos ranuras estamos viendo las dos ranuras bueno les comento que este equipo es de claro y claro no vende todavía no he visto un equipo de claro que sea doble sincar así es que en esta versión sólo vamos a tener una sola sincar y de este lado a pesar de que estará el sitio para la otra sincar pues no la vamos a poder instalar trae porque no nos va a leer no nos va a funcionar este equipo es de una sola sin bueno amigos y yéndonos aquí a la parte de arriba vemos que no nos trae un micrófono no nos trae nada y en la parte de abajo tenemos la entrada para los auriculares y tenemos la entrada de el cargador micro usb y yéndonos a la parte interna del equipo bueno vemos que el sistema operativo de este equipo nos trae la versión de 8.0 oreo y la vamos a buscar para mostrarles un poquito y aquí en información de software vemos que es la versión 8.0 oreo conversión samsung experience de 9.0 la versión un poquito más ágil vemos que samsung ha eliminado el botón de home que era donde anteriormente nos traía la huella en el samsung j7 y bueno y todo está vinculado aquí en la pantalla si vemos que la pantalla es un poquito más grande se ve un poco más grande pero es una pantalla mucho más alargada que es la pantalla infinity de samsung por aquí tenemos la cámara frontal tenemos el ojito perdón este el ojito de el flash frontal y por aquí tenemos el ojito de la cámara frontal que es de 8 megapíxeles recuerden que la trasera viene siendo de 13 megapíxeles y yéndonos a la parte de la configuración en cuanto a memoria pues aquí les voy a mostrar ya que una persona estuvo comentando en mi anterior vídeo de que este dispositivo el dispositivo más sencillo de j6 venía con 2 gigabytes de memoria ram pues aquí vamos a ver que la memoria interna es de 32 gigas y trae utilizando 9.3 gigas nos quedan de espacio para almacenamiento 22.7 y en la parte de la memoria ram como le venía diciendo nos trae 2 gigabytes de memoria ram y ya hemos utilizado uno o sea que nos queda un espacio de uno esperemos que este equipo trabaje bien no me gustan los 2 gigas de memoria ram me gusta más de j7 que nos trae 3 esto a principio para comenzar usando pues no nos va a afectar mucho pero una vez que estemos instalando aplicaciones que ya descarguemos whatsapp facebook y otras aplicaciones que no sean necesarias pues vamos a ir viendo que la velocidad del equipo puede disminuir debido a tan poquita memoria esto también depende de la agilidad que nos dé el android oreo punto 8.0 ok amigos y viendo un poquito de la cámara bueno vemos que la cámara frontal tiene varias opciones aquí podemos alargarla es algo que no lo traen los equipos no sé por lo menos lo estoy viendo en este puedes alargarla puede subir el brillo puede encender el flash frontal también puedes tener otros modos dice modo selfie aquí en selfie tenemos adhesivos bueno para colocar figuritas esto es para colocar figuritas en la cara tenemos aquí otro modo también de selfie amplia esto es como una panorámica que podemos tener aquí creo que si tomo la foto vamos a ver puedo girar puedo girar y hacer como especie de una panorámica en la foto vamos a ver cómo salió esto ven que se ven un poco un poco más espaciosa lleno un poco más los espacios y bueno y la cámara trasera vamos a cambiarla aquí y tenemos la cámara trasera también tenemos la opción de ampliar la pantalla completa ahí vemos ocupamos más espacio y también tiene varios modos en este en esta ocasión en la cámara tenemos el modo panorámica tenemos aquí en panorámica y podemos hacer una foto panorámica de toda la extensión que estemos utilizando bueno aquí son muchos los modos de verdad me gusta la cantidad de modos que trae esta cámara y qué más les puedo mostrar bueno amigos este desempaquetado tenemos aquí aplicaciones de microsoft tenemos el play store contacto galería la cámara ya tenemos el messenger descargado hay que descargar lo que es whatsapp facebook no descargadas y aquí veo facebook descargado y bueno las demás aplicaciones a tocar descargarla bueno amigos este fue un vídeo este fue todo por el desempaquetamiento del samsung j6 si te gustó el vídeo suscríbete dale like no te olvides darle a la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando subo nuevos vídeos y bueno nos vemos en un próximo vídeo de el cementerio del portátil chao nos vemos hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal y hoy les tenemos un unboxing de el samsung j6 2018 es un buen dispositivo de la gana de la gama media de samsung es el samsung j6 con 32 gigas de memoria interna y muchas cosas maravillosas que le vamos a demostrar en este unboxing o desempaquetamiento de el equipo nos vamos